Mi gente, bienvenidos a Bohemia y más con Magdalis. Este Zoom, yo la estaba esperando hace tiempito, porque ustedes saben que Magdalis es muy curiosa. Además, que me emociono cuando tengo invitados, ya ustedes van a saber por qué yo estoy diciendo esto, cuando tengo invitados de Venezuela. ¡Venezuela! Por supuesto que sí. Tengo una joven talentosa de Barquisimeto. El nombre de ella es un poquito... Yo dije, pero es un poquito complicado. Si lo dices al principio, yo quiero que tú pronuncies tu nombre, porque no quiero cometer un error. ¿Cómo lo pronuncias? Mi nombre es Maivir. ¡Maivir! ¡Razana! ¡Marina Roqueño! Mi nombre es compuesto, como todos los venezolanos, compone su nombre, su mamá y su papá. Mi mamá se llama María y Virgilio. ¡Maivir! ¡Maivir! Yo también lo pensé. Yo dije, esto es una mezcla. Nosotros que nos gustan tanto las mezclas, por allí hay algo, por allí hay algo. ¡Qué chévere que estás acá! Ah, chica, tengo muchas preguntas por hacerte, y contentísima porque quiero que el público de Bohemí más te conozca. Eres una joven muy talentosa. Y yo quiero que empecemos desde nuestro Barquisimeto. Aunque yo no soy de Barquisimeto, soy de Caracas. Pero quiero que empecemos desde Barquisimeto. ¿Cómo inicias? Bueno, primero... ¿Tú? En todo lo que tienes... Primero agradecerte, agradecerte a ti por la oportunidad de entrevistarme. Y bueno, empecemos por Barquisimeto, la ciudad capital musical. La ciudad musical de Venezuela. De Venezuela. De allá soy yo, de mi Barquisimeto. ¡Qué linda! Y bueno, allá sí estudié desde muy pequeña. Desde muy pequeña. Mi papá a los ocho años me inscribió allí en el conservatorio, en el coro de manos blancas, para que fuera instruyendo mi oído también en eso de la música. Pero veo que te indicaste más por lo que es el instrumento de la trompeta. Sí, me fui por la trompeta porque mi papá me enseñó eso desde muy pequeña. Y sabes que uno siempre cuando está pequeño, ¡Ay, quiero ser como a mi papá! Entonces, por eso me fui. Por eso me fui por la trompeta. Y bueno, eso es lo que ejecuto ahora mismo también, cantando con el mariachi. Sí, porque te vi que cantas con mariachi. Ok, empiezas con la trompeta, pero la cantada, como digo yo, ¿cuándo arrancas con la cantada? ¿Desde chiquitita o fue después? Bueno, desde muy pequeña, sí. Desde chiquitita, mi mamá siempre me decía, ¡Ay, tú siempre andabas dibujando cualquier cosa! Y andabas cantando, ¡Por la mesa se pasea! ¡Nanana del comedor! Y siempre andaba cantando, ¡Me lavo las manitos con agua y con jabón! Entonces, ya era muy afinadita. Y mi mamá siempre escuchaba, ¡No, vamos a inscribirla en algo de música que a ella le gusta! Y bueno, ahí fue que empecé a ganar festivales, en iglesias, en distintos lugares del colegio, la voz escolar. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Y ganando primeros lugares. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, sí, vi que tiene una voz muy, muy linda. Entonces, ¿no estás en Venezuela en este momento? No. Vamos a contarle al público dónde te encuentras. Bueno, actualmente estoy acá en Chile, desde hace ya cinco años, tengo acá. ¿Cómo fue tu llegada a Chile? Bueno, primero, yo cuando emigré, primero emigré al Ecuador. Y fui como tres veces, pero en bus. Eso fue por vía terrestre. Y allá trabajé unos cuantos mesesitos, por lo menos seis meses. Trabajé con un mariachi súper grande, como de diez músicos. Y, bueno, allí también trabajé. Y, bueno, conocí lo que es ser extranjero. Y después me fui a Venezuela y dije, bueno, me voy a Chile, porque ya Ecuador no me gustaba tanto. Y, pues, se puso la cosa mala para el trabajo. Y me vine a Chile. Y aquí, pues, estoy. Me ha ido súper bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, pero vamos a seguir hablando de Chile, porque tú sabes que a veces uno dice, voy para tal lugar, pero en ese lugar de repente no le va bien. Y papá Dios dice, este no es aquí, es allá. Entonces, ese papá Dios te indicó para Chile. ¿Qué ha pasado en Chile? Bueno, al principio fue un poco duro, porque sabes que cuando uno llega, uno no conoce a dónde voy a ir, dónde voy a dormir, no saben dónde voy a llegar. En realidad, yo llegué aquí sin saber dónde iba a dormir, porque una amiga me recomendó un lugar. Yo llegué a ese lugar sin saber de dónde eran y resulta ser que tampoco eran chilenos, no eran chilenos, eran otros de otro país, de Bolivia. Y yo, bueno, llegué a ese lugar y fue horrible. Para mí fue horrible cuando llegué a ese lugar, porque era un lugar donde vendían de todo eso lo que no está a mi alcance. No está permitido. Claro, entonces yo no sabía que iba a parar ese lugar, pero sabes, todo extranjero no sabe dónde va a parar. Y bueno, pasé unos días mal, unos días, no muchos, pero sí fueron unos días mal y bueno, me recuperé de eso y salí adelante, porque me cambié también de lugar. Qué bueno. No era tan seguro de dónde estaba, pero Dios me sacó de allí. Claro que te sacó de allí y luego hiciste un casting muy importante que cambió mucho en ti. Ese casting, háblame del casting. Sí, ya teniendo dos años en Chile, bueno, yo aquí comencé cantando en las calles también. Luego que me cambié de comuna, de región, yo dije, yo quiero hacer algo, pero que me guste. Y no podía, porque tenía que tener mis papeles con respecto a la contratación del trabajo. Y la música, pues, no lo hace. Y yo me fui a un local donde vendían joyas. Y yo le dije, hola. Era un ecuatoriano, recuerdo. ¿Será que me pueden dar trabajo acá? Decía yo. Y me dieron trabajo. Y yo le decía, oye, jefe, después ya al tiempo, como a los dos meses, tres meses, le decía, jefe, ¿será que usted me puede dar permiso de cantar en la calle? Y yo le pedía permiso al jefe para que me dejara una hora, nada más que una hora, cantar en la calle. Y yo iba a cantar en la calle esa hora y, bueno, allí conocí a una niña. Y me dijo, oye, están haciendo inscripciones para lo de la voz Chile. Y yo, bueno, vamos a meternos allí. ¿Qué piden? Un video. Ah, bueno, vamos a hacer un video. Y lo hago. Pero hago el video rancherita con mi traje de mariachi. con sombrero. Y, bueno, mando el video. Y como a la semana, fuiste elegida para The Voice Chile. Y eso es una emoción que yo, de verdad, no, yo decía, pero tantas voces que hay aquí y me escogieron. Qué bueno, qué bueno. Porque muchas voces escogieron muy poquitas, sí. Guau, guau. Y ese momento en que te tuviste que enfrentar a los jueces de The Voice. ¿Cómo fue? Ay, no, eso es. Es una emoción que yo no sé si poder explicarla porque son como nervios que te entran cuando estás allí y saber que allí hay artistas que son reconocidos. Te están escuchando. a nivel mundial y yo decía, uh, y entonces yo estaba allí pero con el corazón a mil, tucu, 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 pero no demasiado. Esta experiencia es muy bonita. Guau. Ahora vamos a hablar de la canción que cantaste a los jueces de la voz. Sí, bueno, esa canción la verdad sí la escogí yo. Yo la escogí porque siempre al principio cuando te preguntan qué más o menos canciones quieres tú colocar allí y yo coloqué una de Yuri porque sabía que iba a estar allí y coloqué varias también de mi repertorio, mexicanas, también coloqué unas allí que eran como para para ese momento. Y bueno, esa canción la escogí y cuando me dice el productor musical de The Voice me dice que que tengo que cantar esa canción yo me emocioné y yo le dije, ah, bueno, sí, yo la canto. Y como me sale espectacular no iba a tener tanto problema por la voz sino por los nervios porque la voz yo sabía que me iba a salir porque siempre estoy acostumbrada a cantar y que se me escuche bonito y por dentro los nervios están de punta. Pero sí. Qué bueno. Qué bueno, mira, y la emoción cuando viste que se iban volteando cada uno de ellos. Es más, yo siento que tú no pensaste en nada. ¿Qué pasaba por tu mente? Estabas cantando ahí toda. Bueno, cuando yo estaba cantando al principio no se volteaban pero yo dije, bueno, me están haciendo sufrir. Cuando yo estaba cantando un muchacho del público me hace así, que me vaya para arriba y yo le digo, espérate, así como que yo ya, todavía no es el momento. pero sí, pero ¿por qué? Porque ya estabas escogida. Claro, porque ya yo había ensayado lo que había ensayado porque sabes que la canción yo la empecé abajo y luego me fui arriba. Y cuando se voltearon no, eso fue una emoción tremenda, muy, muy bonita. Se voltearon todos. Fíjate que yo vi, yo vi el momento, por eso te estoy preguntando, y yo dije, pero se están volteando uno a uno, pero la que casi se volteó de último fue Yuri. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué ella es Team Yuri? Si Yuri fue la última que se volteó, ¿qué pasó allí? Claro, porque me dejé llevar más por lo sentimental, porque desde pequeña siempre seguí la carrera de Yuri, siempre cantaba las canciones de ella, y yo dije, ah, como que la quiero conocer, me fui más fuerte, no sabía que era como una estrategia de eso, ¿verdad? Porque siempre es una estrategia para poder llegar más allá, porque todos cantan bonito. Sí. Pero no todos van a llegar al primer lugar, solamente iba a llegar uno. Sí, se va mucho a lo estratégico, por eso al final yo dije, bueno, está bien, pero sí que me sorprendió muchísimo, yo dije, se volteó casi de último. Sí, también me dijeron, ¿y por qué te fuiste con Yuri si se volteó de último? Todos estaban enojados conmigo, pero yo me fui con ella, pero ya, ya pasó. No, pero tú sabes que después me gustó, después me gustó, pero sí tenía esa curiosidad, yo dije, ¿sabes? Porque muchas veces debería ser de que la primera persona que confió en ti ahí te volteaba, te agarraba de esa persona, pero después, bueno, yo dije, eso tiene que ser algo sentimental, porque de verdad. y los nervios, bueno, pero sí, fue por lo sentimental, por mi mamá, la familia, de que, ah, se fue con Yuri, por lo menos con alguien que conoce, entonces, por eso también. no, y la canción bellísima detrás de mi ventana, esa canción, a mí me encanta y mi tía, y mis tías, cuando estaban limpiando, que yo estaba un poco mayor, menorcita, ellas cantaban con esa canción detrás de mi ventana, yo no, yo nunca entendía mucho la canción, hasta después de grande que sí la entendí. oye, vamos a hablar un poquito de, de la parte familiar, este, porque sí veo que, que, que eres muy familiar, más que todo con tu papá, que tiene, que siempre está, en que he estado cantando juntos, ¿cómo es compartir con, con tu papá en todo lo que tiene que ver la cantada, como digo yo? Bueno, sí, desde pequeña, pues mi papá me enseñó lo que es la música, pero ranchera, trabajamos con eso allá en Barquisimeto, pero era un mariachi cristiano, se llamaba mariachi vida en abundancia, éramos cinco charros, y, y bueno, allí, mi papá me sacó a cantar, la música, y, y por eso fue que, después, después, fue que le dije a mi papá que se viniera a Chile, porque yo trabajaba con él, pero estaba pequeña, y también estudiaba, y estaba estudiando, también, él, él, me llevaba a estudiar, y luego veníamos, me cambiaba para charra, y íbamos a la serenata, y, después, ya al tiempo, pues ya yo crecí, obviamente, y ya, como que me, me estabilicé acá, y le dije a mi papá, papá, yo quiero formar un mariachi, como tú, pero en otro país, y yo le, me dijo, bueno, sí, hija, vamos a apoyar, y se vino con mi tío, mi papá, mi tío, y mi hermano, se vinieron ellos tres, y bueno, le pusimos al mariachi, mariachi, cielito lindo, no cantamos canciones cristianas, pero cantamos canciones, para mamá, para papá, para de amor, para conquistar, y todo eso, y bueno, mi papá, sí, se vino a Chile, a ayudarme por dos años, pero ya se fue, me dejó, pensé que estaba allí, le hace falta su país, no le gusta el frío, y bueno, se fue, me dejó, pero ya, ya en algún momento, pues nos vamos a volver a ver, toca regresar a su país, cierto, sí, pero bueno, mientras tanto, este, si te está yendo bien, con toda la parte profesional, en la cantada, tienes que aprovechar, tienes que aprovechar, porque, sabe que la juventud, no es eterna, y uno tiene que aprovechar, este, cuando uno tiene fuerza, y tiene esa, esa, esos dones, sí, ese, ese amor, esa garra, para, para lograr eso, que a ti te gusta, y bueno, espero que tu papá vuelva pronto, porque, vi algunas cositas, eh, con tu papá, y le dije, ay, qué lindo, me encanta, me encanta cuando se la llevan así, padre e hija, oye, y entonces, este, ahora estás medio solita ya, no solita, tú no, no puedes estar sola, este, ¿cuáles son los planes ahora? Tu papi está allá, pero si sigues con el mariachi, sí, todavía el mariachi sigue en pie, pero con otros músicos, son amigos, sí, sigue en pie el mariachi todavía, siempre estamos cantando, llevamos serenatas, siempre, ese, ese ha sido mi trabajo, y pues la gente todavía me sigue apoyando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Fíjate, entonces, tenemos que decir tus redes sociales, para que la gente sepa dónde ubicarte, ok, ¿qué redes más utilizas? Utilizo Instagram y Facebook. De las mías. ¿Cómo apareces en Facebook? Ya yo te tengo anotada. Ya yo te estoy siguiendo. ¿Cómo apareces? En Facebook es mi nombre, mi nombre, Maybir Rosendo Mena. Mena, tiene que decirlo completo, porque yo sé que ahí sale con el do apellido. Ok, ¿y en Instagram? Y en Instagram también me pueden buscar con el nombre, Maybir Rosendo Mena, o, y May Music. Oh, ese está bonito, ese está bonito. Qué chévere. Oye, ahora planes, planes así para el futuro, este, ya tienes tu, tu, tu grupo de mariachi, pero ¿qué otra, qué más viene por ahí? Bueno, ahora voy a grabar un video, porque ya la canción está, fíjate que duré un año sacando esa canción con unos amigos que están en México, y me ayudaron a sacar esa canción junto a un autor que es Maracucho, es de Maracaibo, y ellos me ayudaron a sacar una canción, y ahora en febrero le vamos a grabar el video, y ya la vamos a tener el video de mi primera canción, porque solamente tengo una. Ahora, fíjate que yo soy muy curiosa, y yo, nosotros estamos haciendo la entrevista, y yo tengo unas cositas acá, y no te la he querido preguntar, ok, ¿cómo fue tu experiencia trabajando con Yuri? Es que, te la tenías que preguntar, chica, ¿cómo te fue con Yuri? Bueno, con Yuri, de verdad que es una gran maestra, siempre estuvo pendiente de todos nosotros, de hecho, tenemos un grupo donde siempre hablamos, tenemos el número, siempre nos estamos comunicando, o sea, es que saqué una canción, ay, mira cómo voy con esta canción, siempre nos ayudamos entre todos, allí en el grupo de WhatsApp, que tenemos con Yuri, pero igual siempre seguimos siendo amigos, eso, eso es lo bonito que dejó la experiencia de The Voice. Qué lindo, qué bueno, es que tenía esa preguntita, sí, porque yo sé que ella es bastante estricta, y bueno, tiene que hacerlo, porque con la experiencia que ella tiene, ella no, ella no es una cantante de ahora, ella es una cantante, una señora cantante, y yo dije, bueno, la experiencia tuvo que ser, yo hubiese estado con un cuaderno, comentando todo, todo lo que me decía, yo no hubiese estado escribiendo. Sí, bueno, sí, en realidad no fue más que todo de música, para hablar de la música, no, sino de la experiencia, de cómo uno como artista, cómo se debe comportar ante otros artistas, y pues también, ella siempre estaba pendiente, como de las canciones, siempre hacíamos ensayos, ensayos, antes de ir a presentarnos allí en la tarima, a grabar el capítulo, siempre nosotros, ella estaba pendiente, como que, haz esto, esto aquí no va, trata de no hacer esto, siempre estuvo pendiente, sí, de todo, de todo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y también me hablaba al privado, también, igual con todos, con todos fue muy, me imagino que con todos, porque conmigo, nunca hubo un choque, ni nada de eso. No, es que ella no es una persona, como de choque, yo tengo la curiosidad, porque yo sé que ella es estricta, en su trabajo, o sea, que ella es de la persona que, y sabe trabajar, porque ella no es nueva, no es como estas cantantes nuevas, ella tiene talento, y sabe lo que te está diciendo, o sea, te dice, ahí no hables, ahí no hables, porque ella es la que sabe de eso, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ya tienes esto, ahora tienes lo de febrero, pero tú, tú hacer algo, como para ti, para ti, con el grupo, canciones, una serie de canciones, para que tengas, en tu repertorio musical, para los mariachis, que el grupo mariachis que tienes, ¿has pensado? Sí, como canciones inéditas, para el mariachis, bueno, de hecho, ahorita estoy con un amigo aquí, nos ponemos a, a, a escribir, nos ponemos allí a, a hacer música, porque él toca, teclado, toca también guitarra, vihuela, y, y ahora que está comenzando, con la trompeta, pero también le hace la trompeta, y bueno, eso es una duda, y siempre estamos allí, sacando música, pero, no, necesito como alguien, que a otra persona más, que nos ayude, para ver si está bien, lo que estamos haciendo, no te preocupes, que papá, Dios te va, a iluminar, para que hagan algo, bonito, 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 bueno, yo quería de verdad, este, agradecerte el tiempo, me gustó esta entrevista, me gusta cuando, las personas tienen esa energía, este, te deseo mucho, mucha suerte, espero, volver a verte, volver a, a tenerte acá, en el programa, y me gustaría, que le dieras, un mensaje, a, muchas jóvenes, venezolanas, que están en Chile, y que de repente, dicen, ay no, me está yendo mal, no tengo futuro, tú, que has pasado, situación un poquito difícil, que le dirías, bueno, bueno, yo, como, como, como Maybir, persona natural, también, y artista, les diría que sigan luchando, porque, siempre, todas las personas, tenemos sueños, como tú, yo, todas las personas, y pues, todos los sueños se cumplen, si tú dices, yo quiero eso, tú se lo pides a papito Dios, y eso lo vas a tener, yo quiero, así sea material, o, o, o sentimental, claro, y entonces, sí, es, es lo que yo les digo, que sigan luchando, sigan por sus sueños, si escriben, sigan escribiendo, sigan haciendo música, sigan, en, en eso, para llegar a, a todo lo que quieren. ¡Ay, chévere! ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, este, bueno, ya me, me gustaría seguir hablando contigo, porque me encantó esta entrevista, y mi gente, sigan allí, porque voy, mi más, no termina. Besos. Muchas gracias.